¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? El último día, el último día del segundo mes del año. Mira cómo ya hemos avanzado. Y este día especial, pues, ¿no? Acuérdense que este día es un día de lleno porque el próximo año va a ser un día menos todavía. Este año vi cierto. Bueno, este es el día de nuestro examen. Pero ya estábamos viendo que ayer y anteayer estábamos preparándonos. Nos vamos preparando. Y por ahí me han dicho, hermanas, recuérdenos, porque realmente, de tan majadera que del examen de conciencia de todos los meses, cada 15 días, de todos los días, por Dios que nos ha hecho bien. Y me he dado cuenta de que había cosas que dejaban pasar. Porque lo consideraba normal, pero ya está revisándolo todos los días y me he dado cuenta que no está normal. Y me he dado cuenta que he podido ir cambiando poquito a poco, que hay cositas que antes le hacía muchas veces ahora menos. Y yo creo que ya no hago. ¿Cómo no va a ser lindo? Porque hemos sido humildes y hemos sido capaces de reconocer ahí esa yayita, ese regaloncito que tengo. Y en Isaías 58, 4, 5. Ya nos empieza a acercarnos más a este tiempo más fuerte de Semana Santa. Y nos dice, ayunan entre pleitos y riñas, golpeando criminalmente con el puño. No ayunen de esa manera si quieren que su voz se escuche en el cielo. Palabra de Dios. Uy, ellos ayunaban, que se yo, del diermo hacían esto, hacia el otro. Pero como dice, pleitos, riñas, pelea, apuñete, dice aquí con el puño. Uy, estaban ayunando. ¿Qué ejemplo? Eso no quiere, dice el Señor. Eso no son los ayunos. Por ahí explica los ayunos que quiere ir a ver al enfermo, ir a ver al que está preso, vestir al desnudo. Es obras de caridad como vamos a ver el próximo mes, hermanitos queridos. Vamos a ver varios ayunos. Que hay algunos que en años anteriores ya los podemos conocer, pero incluso me han dicho que los vea tres, cuatro veces al año para ayudarse. Y hay otros que me dicen, no, ya está con estas cosas, que nos va a ayudar a sacar cosas, que déjenos cómo estamos. Bueno, hay de todo, como se dice, en la viña del Señor. Pero lo importante es que si una persona acepta, una persona mejora, una persona aprende algo, eso basta, hermanitos queridos. Así que tú no te preocupes, no, si tanto que yo he hablado, que de repente la familia habla y nadie le escucha. Sí, hermano, alguien va a escuchar. A lo mejor le da vergüenza decir algo, pero en su interior, lo que tú digas, este mensaje de paz, este mensaje de dejar al hombre viejo, de dejar lo que tenemos para que el hombre nuevo pueda surgir con la ayuda del Señor, con esa alegría esperanzadora que vamos a tener con la resurrección, hazlo. Una persona es, dice el Señor, hay más alegría en el cielo por un arrepentido que por nante y no es justo. Así que si logramos que una persona cambie, es una maravilla en el cielo. Así que pidámosle con confianza, Jesús, ayúdame a ser un fiel servidor. Padre mío, el enemigo disfrazado, de cordero estás echando, y ya son tantos los que han caído, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, Más la victoria se escribe en el corazón también. Padre mío, el enemigo disfrazado de cordero está robando. Y ya son tantos los que han perdido, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, Más la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón para que venzas tú. Tu Hijo ha vencido, tu Hijo ha vencido, tu Hijo ha vencido, Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, Más la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón para que venzas tú. 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 ¡Suscríbete al canal!